Libro 24. Preguntas para auto-observarme y aprender de mí. José Esteban Rojas Nieto. José Párez Pérez. Isabel Hernández Negrín. Locución Margarita González. Esta recopilación de carteles y reflexiones publicadas a lo largo del año 2017 en las redes sociales es una contribución al estímulo para descubrir la motivación por vivir atentos al presente. Consideramos a los conocimientos propios contenidos en este libro propiedad de la humanidad, encontrándose acogidos a la licencia Creative Commons, por lo que usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra bajo las siguientes condiciones. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra. No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales. La auto-observación es la forma más sabia conocida para vivir una vida plena. ¿Dónde está mi atención? De Jean Salman. Creo que necesito poner atención, pero en realidad lo que necesito es conocer mi falta de atención. Quiero estar consciente de mí tal como lo estoy en este momento. ¿Puedo reconocerme? ¿Tener conciencia de mí? No puedo. Estoy demasiado disperso. No siento nada. Pero veo que estoy dormido y veo los síntomas del sueño. Me he olvidado de mí. He olvidado el sentido de mi existencia. Y en este momento recibo un choque. Siento que me despierto, que quiero despertarme. Apenas experimento el choque, me siento tomado de nuevo, retenido por los elementos de mi sueño. Las asociaciones que dan vueltas, las emociones que me toman, las sensaciones pasivas. Siento que vuelvo a caer en el olvido. Uno no se da cuenta de cuán pasivo es. Siempre arrastrado por los acontecimientos, las personas y las cosas. Empezamos el trabajo interno con mucho interés, conscientes de nuestra meta. Pero al cabo de cierto tiempo, el impulso se debilita, vencido por la inercia. La comprensión disminuye y uno siente la necesidad de algo nuevo que restaure el entusiasmo. El hombre pasivo en nosotros, el único que conocemos, es el que recibe nuestra confianza. Pero mientras permanezcamos pasivos, nada nuevo ocurrirá. Hay que volverse activo en relación con nuestra inercia, en relación con el trabajo pasivo de nuestras funciones. Tenemos que buscar en nosotros el hombre nuevo, el que está escondido, es decir, el del recuerdo. ¿Qué hay que hacer crecer con la voluntad paso a paso? Debo reconocer que en mi estado habitual, mi atención no está dividida. Cuando me abro a lo exterior, estoy seguramente interesado. Mi atención va allá. No puedo impedirlo. Si mi fuerza de atención está completamente tomada, estoy perdido en la vida, identificado. Toda mi capacidad de estar presente se pierde. Me pierdo. Pierdo mi propio rastro. El sentimiento de mí mismo, mi existencia, pierde su sentido. Entonces, el primer cambio requerido es una separación en la que mi atención se divide. Nuestro esfuerzo debe ser siempre claro. Estar presente es el comienzo del recuerdo de sí. Cuando la atención se divide, estoy presente en dos direcciones. Mi dirección se divide en dos direcciones opuestas. Y yo estoy en medio. Es el acto del recuerdo en sí. Quiero mantener una parte de mi atención sobre la conciencia de pertenecer a un nivel superior. Y bajo esa influencia, trato de abrirme al exterior. Debo hacer un esfuerzo de atención. Trato de conocer lo que realmente soy. Lucho por seguir estando presente a la vez con un sentimiento de mí que se vuelve hacia una calidad mejor y otro hacia lo ordinario de mi estado. Debemos ver dónde está nuestra atención. ¿Dónde está nuestra atención cuando nos recordamos de nosotros? ¿Dónde está nuestra atención en la vida? El orden solo puede nacer cuando entramos en contacto directo con el desorden. Si miro lo que soy realmente, veo el desorden. Y donde hay un contacto directo, hay una acción inmediata. Comienzo a darme cuenta de que mi presencia está donde está la atención. La atención. ¿El futuro existe solo si lo pensamos? Esteban Rojas. Somos en buena parte el fruto del condicionamiento de la educación que otras personas nos proporcionaron. Entre todos esos condicionamientos, quizá el que más ha afectado a nuestra existencia es el tiempo. Desde pequeños aprendimos a condicionar el presente a nuestras metas, es decir, al futuro. Para llegar a ser alguien en la vida se nos enseñó que debíamos estudiar una carrera, que nos preparase para convertirnos en personas de valía, en profesionales competentes. No solo aprendimos en esta dinámica que el valor no está en nosotros mismos, en lo que éramos, pues estaba condicionado aquello que debíamos alcanzar, sino que aprendimos a soñar. El futuro como algo que existe y que alberga el valor de la esperanza, por lo cual podemos concebir un presente mejor que el actual. Ambas coordenadas realmente no existen en la realidad, solo existen en nuestras mentes. Si dejamos de pensar en el mañana, éste desaparece, pues nuestra mente deja de tenerlo en cuenta. Si dejamos de cifrar nuestras esperanzas en el futuro, desaparece esta presión, pues el futuro no existe como realidad que pueda presionarnos. El futuro existe solo si lo pensamos. Realmente es muy desorientador para el modelo de vida que hemos vivido hasta ahora. Aceptar que ni el pasado ni el futuro existen, que lo único que existe es el instante presente. Aceptar que el pasado no existe tiraría por la borda la creencia de que el ayer me empuja con sus culpas y asignaturas pendientes, pues me implica a aceptar que éste solo existe en mi imaginación y que el sufrimiento, el placer que me proporciona el evocarlo, solo es fruto de un espejismo, de la ilusión de imaginar cómo vivo algo que en realidad no existe. Un saludo, Esteban. Un saludo, Esteban. Soy responsable de crear la atención que necesito, Isabel Hernández Negrín Sé que a muchos les parecerá raro, pero la atención es un pilar fundamental para una vida saludable y plena. No se trata del tipo de atención que salta de una cosa a otra, como un resorte ingobernable que va enfocado a cada cosa que sobresale de lo normal, como un sonido llamativo, un gusto horrible o extraordinario, algo muy bello o lo contrario, algo raro, etc. Este tipo de atención no requiere de mí ningún esfuerzo, pues ella se va detrás del estímulo de forma automática. Aquí nos preguntan sobre crear la atención. Eso suena a que soy yo quien dirigirá la atención, es decir, que aunque ella salte de aquí para allá, la redigiré y yo seré quien precise dónde está. Esto es sencillo, pero requiere de nuestra responsabilidad, de nuestra intención renovada, para que la atención se dirija a donde nos interesa. ¿Y a qué nos interesa atender? A nosotros mismos. ¿Y para qué? Para saber más de nosotros y entender por qué somos como somos, para aprender a querernos y reconciliarnos con tantas cosas que solemos tener guardadas, porque duelen o dolieron y que sigue empezando nuestra vida. Atender y observar todo eso nos lleva a aprender, mejorar y cambiar. Así que, si soy responsable de crear la atención, que se enfoque sobre mí mismo, nadie lo puede hacer por mí, de la misma manera que nadie puede caminar o comer o respirar por mí. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Si no soy yo quien abre las ventanas de mi vida para que entre la luz y el aire nuevo, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? No te postergues. ¿Es importante para ti? ¿Para ti? ¿La vida ausente de mí mismo es mi crónica del fracaso? José Párez Pérez. La vida es, aunque no siempre nos demos cuenta de ello, la obra más maravillosa del universo. Nada sabría, nada de la realidad que es, si la vida no se hubiera hecho presente. Tomar conocimiento de algo, lo que sea, es imposible sin la vida. Si vivo y no me percato de que vivo, habré fracasado en la vida. No es intrascendente el que no nos demos cuenta que nuestra vida es posible gracias a todo lo que es. Darnos cuenta de lo que realmente somos todo y todos y vivir en consecuencia es la diana de la vida. La condición ineludible para estar presentes en nuestra vida es que nos pongamos atención. ¿Estamos presentes en nuestra vida? La respuesta a esta importante pregunta puede venir solo de usted. Nadie está capacitado para contestarla, pues se requiere estar presente en la vida para poder observar si estoy o no en ella, en mi propia vida. La vida ausente de mí mismo es mi crónica del fracaso. José Párez Pérez La vida es, aunque no siempre nos demos cuenta de ello, la obra más maravillosa del universo. Nada sabría, nada de la realidad que es, si la vida no se hubiera hecho presente. Tomar conocimiento de algo, lo que sea, es imposible sin la vida. Si vivo y no me percato de que vivo, habré fracasado en la vida. No es intrascendente el que no nos demos cuenta que nuestra vida es posible gracias a todo lo que es. Darnos cuenta de lo que realmente somos todo y todos y vivir en consecuencia es la diana de la vida. La condición ineludible para estar presentes en nuestra vida es que nos pongamos atención. ¿Estamos presentes en nuestra vida? La respuesta a esta importante pregunta puede venir solo de usted. Nadie más está capacitado para contestarla, pues se requiere estar presentes en la vida para poder observar si estoy o no en ella, en mi propia vida. Disponemos de una atención refleja no intencionada que nos permite darnos cuenta de que aquello que sentimos o percibimos, que nos hace pensar o actuar como autómatas. Ello nos lleva a vivir pasiva y defensivamente, como los vegetales y la mayor parte de los animales y otras expresiones de la vida. Vivimos sin capacidad expansiva o creativa, capacidad que sin duda tenemos al ser conscientes de nosotros mismos. Ser conscientes de nosotros mismos es una capacidad que no siempre desarrollamos y que nos permite cambiar la atención refleja en una atención intencionada. Al estar presentes en nuestra vida, al estar conscientes, la mayor parte de nuestro tiempo nace de una motivación intrínseca autoexagerada. La motivación que nace de comprender que no estamos separados, que nuestras vidas son todo lo que somos. Los hechos y las necesidades muestran la realidad, no nuestros temores y deseos. La diana de la vida está claramente frente a nosotros cuando me he propuesto y practicado estar en mi presencia. Aceptamos la vida tal como es y caminamos atentos a lo que estoy, que soy y a todos. Vivamos lo que somos, seres conscientes de la vida. Lo que sea que nos saque de esta condición es el único fracaso posible. ¿La corrupción resuelve la ley? Lo que nos ponemos en la vida nace de nuestras necesidades o de nuestros deseos. Las primeras, las necesidades, surgen de las demandas de una vida en equilibrio de todas y cada una de nuestras capacidades, las que a su vez dependen de nuestro nivel de desarrollo en el medio en que nos desenvolvemos. Los deseos, a diferencia de las necesidades, obedecen a planes complementarios de acumulación basados generalmente en propósitos nacidos de la codicia, los temores, las intenciones de venganza, la envidia, la sobreestimación personal, etc. De más está decir que los deseos nacen de la ignorancia de nosotros mismos, de una vida ausente de nuestra propia realidad. Como consecuencia de una vida ausente de nosotros mismos, los deseos son los que gobiernan nuestras intenciones de acción y no están acompañados de buenas intenciones de armonía, coherencia o sosiego. Por el contrario, los acompañan el desprecio, el abuso del poder, el irrespeto hacia nuestros semejantes, la promoción y la aceptación de las desigualdades. La corrupción es la forma en que podemos lograr conseguir satisfacer nuestros deseos por caminos incompatibles con el respeto al otro. Entendido que la fuente de la corrupción es una malformación humana por la carencia de respeto a los derechos a los demás, jamás será posible resolverla por la aplicación de la ley. Se requiere, en cambio, una educación que implica el autoconocimiento. Ayer era inteligente por lo que quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio por lo que me quiero cambiar a mí mismo. Yalad Adim Muhammad Rufi, filósofo afgano, autor de Masnavi, 1258 y el libro interior 1316. Habitamos el presente, José Párez Pérez. Hoy te dejamos esta pregunta sin comentario, para que indagues en ti mismo y seas tú quien nos aporte su comentario. Las preguntas para indagar en uno mismo son una forma para aprender de uno mismo, una forma de vivirnos conscientes de nosotros mismos. No hay respuestas mejores ni peores, sólo la expresión honesta de lo que vivimos. Un saludo, Esteban. Hay una voz que no utiliza palabras. Escúchala. Yalad Adim Muhammad Rumi, filósofo afgano, autor de Masnavi, 1258 y el libro interior 1316. ¿Quién guarda la llave de mi paz? Isabel Hernández Negrín. Solemos relacionar el significado de la paz con tranquilidad o ausencia de violencia. Muchas veces, ante la ausencia de ruido exterior, alguien exclama, ¿Qué paz? En general, casi todas estas asociaciones son con elementos externos y, por tanto, parece lógico buscar la paz también en situaciones externas de tranquilidad, silencio y de relaciones fraternalmente libres de toda violencia. Si eso fuera así, no sería tan difícil llegar a la paz duradera. De acuerdo con este enfoque, nos estaríamos preguntando qué cosas nos harían estar en paz. Y siempre serían cosas externas de las que no tengo control. Podemos preguntarnos de otra manera, ¿Quién nos impide estar en paz? Esta pregunta apuntaría hacia mí. Cuando respondo que yo tengo la llave para estar en paz, inmediatamente puedo preguntarme, ¿Qué puedo hacer conmigo para estar en paz? Este es el mejor comienzo. Puedo aprender de mí, observar y cuestionar cuánta cosa pienso, siento, creo, deseo y cómo eso me condiciona y confunde mi percepción de mi vida. Solo observa en ti aquello que te hace sentir mal. En lugar de culpar de ello a los otros o a las circunstancias, observa lo que ha pasado dentro de ti. Sé consciente de lo que has pensado, sentido, deseado o esperado y te ha hecho sentir mal. El que ha deseado algo que no se cumplió, fui yo, igual que cuando he pensado que soy culpable de algo o he tenido expectativas que no se realizaron. Quien siente enfado, envidia, celos, humillación u ofensa o decepción, yo. Si yo soy el origen de mi falta de paz, será necesario que observe todo eso que puede sucederme y que depende enteramente de mí. Créeme o no me creas, compruébalo en tu propia experiencia diaria. Observa lo que sucede dentro de ti y qué hace que no estés en paz. ¿Soy responsable de mis pensamientos aunque traten sobre los demás? José Párez Pérez Siempre vas a ser responsable de tus pensamientos. Los pensamientos son una actividad mental que está completamente bajo nuestro dominio. Es cierto que es tremendamente difícil lograr detener completamente la actividad de nuestro sistema nervioso. Pero los pensamientos, la actividad más desarrollada de nuestro sistema nervioso, requieren de elementos que involucran nuestra atención intencionada o nuestro aporte no consciente de memoria para perdurar. Siempre va a ser posible, si nos lo proponemos, detener los pensamientos que deseamos detener. Quizá no seamos capaces de detener totalmente nuestros pensamientos por falta de práctica para ello. Pero no cabe duda que soy responsable de lo que piense. De perogrullo que no podemos culpar a los demás de los pensamientos que se nos generan sobre ellos. El único responsable de mis pensamientos soy yo mismo. El que algo que percibo no me agrade y genere pensamientos relativos a ello, cosa que no es completamente habitual en el diario vivir, no me libera de la responsabilidad sobre mis propios pensamientos. Lo más grave de esta realidad es que no nos hace mal el observar los hechos de los demás. Lo que nos daña son los pensamientos que generamos sobre estos hechos. Con el alimento para nosotros mismos y para los que saben de nuestros pensamientos, estamos dañando a nosotros mismos y a los demás por algo que está solamente en nuestra mente. Toda vez que los hechos no son lo que yo piense sobre ellos. Vivir atento a la vida pasa por darnos cuenta que la realidad no es lo que yo pienso sobre ella. La atención intencionada se sostiene por la curiosidad de uno mismo. Para contestarnos plenamente esta pregunta debemos hacer diferencia entre el miedo y el temor, ya que en este contexto estos dos vocablos son diferentes. El miedo es esa manifestación instintiva que surge cuando enfrentamos un peligro real para nuestras vidas. El peligro está presente y es real. Ejemplos hay miles y en todos los casos actuamos por nuestro instinto de conservación. El temor en cambio nace frente a situaciones que imaginamos productos de nuestros pensamientos. El peligro no está presente sino solo nuestra mente. Le tememos a algo que conocemos porque probablemente ya lo hemos experimentado. Pero que no está sucediendo en este momento presente. El miedo por tanto lo experimentamos escasamente pues se requiere para ello de una realidad que amenace seriamente nuestra integridad. El temor en cambio lo experimentamos muy frecuentemente dependiendo de nuestra asiduidad a dejarnos llevar por nuestros pensamientos. El temor a la muerte por ejemplo es muy frecuente en las personas aunque dispongan de buena salud y no haya razones que apunten a que su tiempo ha llegado. Los pensamientos afectan nuestro cuerpo emocional tan fuertemente como la propia realidad nos basta imaginar que es pensar lo que nos atemoriza para que esa emoción de temor se haga presente y nos arruine el momento. Controlar nuestros pensamientos divagantes sin objetivos y a veces convulsivos es una tarea importante toda vez que no hay temor sin pensamientos. Para cualquier tendencia a pensar si dedicas intencionadamente tu atención a sentir. Pensar y sentir son dos actividades que no pueden ser simultáneas. La paz es un hecho si buscas identificar la época que vivimos probablemente la calificaría como la era del desencanto. La tecnología de las comunicaciones al servicio de los defensores del libre mercado ha puesto las instituciones populares a su disposición. La manipulación de los medios de comunicación, las falsas promesas y las noticias engañosas nutren la desilusión y la desconfianza en todo y en todos. La especulación, la corrupción y el ingenio al servicio del egoísmo cultivan la economía de la desigualdad. La educación y la salud han dejado de ser necesidades sociales a satisfacer para ser tratadas como gastos. Se han convertido en oportunidades de negocio que han terminado marginando a buena parte de la sociedad. Privatizamos la salud y la educación y socializamos los gastos militares de seguridad y de defensa, transfiriendo recursos públicos hacia la propiedad privada. Las leyes del mercado priman sobre la vida. Los servicios privados sobre los públicos. El acaparamiento y la especulación sobre la solidaridad y la compasión. La atmósfera de temor sobre la paz. La pobreza se ha convertido en una oportunidad para chantajear y extorsionar política y económicamente a los pobres. La insolidaridad y la ausencia de empatía nos arrinconan en el aislamiento, la desconfianza y la soledad. Todo es comerciable, hasta las donaciones para paliar el hambre y la muerte infantil. Cualquier necesidad humana es una oportunidad de negocio, incluida la superación del sufrimiento. La historia del egoísmo busca justificar al deseo desde el fundamentalismo del libre mercado. Así, todo lo deseable sería legítimamente apropiable, justificando las violaciones de los derechos humanos que convierten a las guerras en un fructífero negocio. Y ante este panorama, ¿podemos hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Hay solución? Esteban. Esteban. ¿Los deseos nos esclavizan? Esteban Rojas. Cuando nuestra vida se separa de la atención al presente, se produce un desgarro en nuestra integridad. Nos llenamos de tiempo psicológico, dando paso a los sentimientos de temor y vacío existencial. Nos sentimos incompletos y comienza una desenfrenada búsqueda de ensueños que nos ayuden a compensar la necesidad de volver a estar completos. En ese entorno surgen los deseos. Los deseos son mecanismos compensatorios de la necesidad. Mientras las necesidades solo se satisfacen en el presente, los deseos se alimentan de las compensaciones que tiñen el futuro con los colores del pasado. Los deseos incapaces de generar satisfacción, pues no son necesidades, son parte del sistema de la ilusión del tiempo. Pueden desencadenar placer, pero jamás se completarán en un ciclo de satisfacción que nos permita evolucionar. Los deseos, al igual que el tiempo, crean encadenamiento y dependencia psicológica. Centrarse en deseos crea dependencia. Hacerlo en las necesidades es liberador. Detrás de los deseos hay tiempo. Detrás de los deseos está el valivien del péndulo que nos lleva a vivir soñando la ilusión de los temores del pasado con un espejismo de compensarlos en el futuro. Desde este sistema ilusorio no es posible alcanzar soluciones reales. En este sistema anida el drama de la separación del hombre con su propia vida. Una separación que es fuente de la violencia interna que sostiene los ciclos destructivos de aquellos que viven sus vidas atrapados en la ansiedad del tiempo. Un saludo, Esteban. ¿Pensar sobre lo que siento cambia lo que siento? Hoy te dejamos esta pregunta sin comentario, para que tú indagues en ti mismo y seas tú quien nos aporte su comentario. Las preguntas para indagar en uno mismo son una forma para aprender de uno mismo. Una forma de vivirnos conscientes de nosotros mismos. No hay respuestas mejores ni peores. Solo la expresión honesta de lo que vivimos. Un saludo, Esteban. ¿Cómo descubrí la unidad interna? Hoy te dejamos esta pregunta sin comentario, para que indagues en ti mismo y seas tú quien nos aporte su comentario. Las preguntas para indagar en uno mismo son una forma para aprender de uno mismo. Una forma de vivirnos conscientes de nosotros mismos. ¿Puedo mantener mi sensación de presencia sin distraerme, sin estar libre de mis temores? Isabel Hernández Negrín Todos podemos reconocer que cuando sentimos miedo o temor tenemos el impulso de huir. Pocos son los que no sienten miedo al borde de un precipicio. Ese miedo nos impide ver el paisaje desde ese punto y necesitamos verlo con una distancia mayor para dejar de sentir ese temor que siempre evitamos de un modo natural. Veamos lo que hemos hecho ante el precipicio. Si sabemos que nos estamos acercando a él, ya vamos con precaución. Si no sabemos que está ahí delante, nos llevaremos un susto tremendo. Apartémonos la mirada y sentiremos el impulso fuerte, automático, de dar uno o varios pasos hacia atrás. Mientras tanto, la respiración se ha bloqueado y hemos apartado cualquier otro obstáculo que pudiera impedirnos retroceder a toda velocidad. No has tenido ocasión de darte cuenta de lo que sentías en tu cuerpo porque para ti la situación era de peligro y ante eso estamos hechos para reaccionar automáticamente sin más. ¿Recuerdas haber experimentado esto alguna vez? El precipicio es algo tangible, pero reaccionamos de igual modo ante temores intangibles que tan solo están en nuestra mente. El temor puede expresarse de forma sutil, estar implícito en emociones como la ira, la tristeza, la impotencia, la soledad, etc. No siempre somos capaces de decir que tememos algo. En su lugar decimos cosas como que no me gusta la soledad, no me atrevo a hacer o decir tal cosa o temo que no me acepten. Todo esto responde a temores. Fíjate cuál de ellos reconoces en tus propios ejemplos. Ante situaciones imaginarias que despiertan nuestros miedos, también huimos. Reaccionamos automáticamente. No nos da tiempo a ser conscientes de lo que está pasando porque queremos evitar sentir ese temor. El impulso de escapar como sea aparece, dado que la reacción temerosa ante mis imaginaciones la siento en mi propio cuerpo. ¿De dónde puedo huir? ¿Puedo huir de mis sensaciones? No, pero lo intento. Me alejo de las sensaciones desagradables de mi propio cuerpo y con eso pretendo evitar el malestar. Tratamos de evitar sentirnos. Dejamos de ser conscientes de nuestro propio cuerpo porque no queremos sentir sus mensajes. Mi sensación de presencia, la conciencia sobre mi propio cuerpo y sobre lo que en él sucede se desvanece. Te recuerdo que esto no pretende ser una clase. Lo que importa es la práctica. Quisiera que te fijes y que te observes cuando sientas preocupaciones o temores puntuales. Observa qué sucede entonces cuando decides prestar atención sin juzgar a lo que sientes en tu cuerpo. Te invitamos a que hagas el experimento. ¿Soy el que se desconoce? José Párez Pérez. Poseemos una ignorancia que escapa de nuestro conocimiento. Ignoramos que somos ignorantes. Y no hablo de ignorar algo de la ciencia en cualquier campo. Ignorar algo de la historia de nuestra civilización, de filosofía o de lo que sea exterior a nosotros mismos. Hablo de nosotros mismos, que somos la humanidad. Nos ignoramos a nosotros mismos. Sufrimos mucho y no sabemos por qué. Podemos dejar de sufrir y no sabemos cómo. No somos lo que creemos que somos. No somos la historia que hemos escrito, ni siquiera lo que recordamos y nos enorgullece. No somos los viajes que hemos hecho, ni los libros que hemos escrito. No somos los errores que hemos cometido, ni los éxitos que hemos cosechado. No te gusta sentir lo que sientes cuando temes a la muerte, a la escasez de dinero, al deterioro de tu imagen, a la enfermedad, al sufrimiento, a la pérdida de condiciones de vida, a la muerte de los tuyos. No te sientes bien cuando te resistes a lo que te sucede y no te gusta como te sientes. Pero lo que ignoras es que no tienes por qué actuar de esa manera que te hace sentir mal. Y eres como te sientes. Si me has entendido y no te has observado, no sabes lo que eres. Eres el que se desconoce. Eres el que sufre y lo pasa mal, porque no sabe que puede vivir de otra manera. La solución a este problema está en tus manos. Vive atento a lo que vives y te conocerás. Frente a lo que antes te hacía sufrir o sentirte mal, aprenderás que tu reacción era la errada y cambiarás gradualmente. Tu vida atenta será totalmente distinta de la actual. La armonía nos ordena, clarifica y sensibiliza. José Párez Pérez. Vivir en armonía es vivir. Cualquier estado no armónico nos lleva a desperdiciar la vida o por lo menos a no lograr disfrutar de estar vivos. Pero, ¿qué es la armonía en nosotros? Es un estado en que aceptamos lo que la vida nos trae. No estamos acostumbrados a vivir en armonía, pues permanentemente nos sentimos afectados por todo aquello que no nos agrada de lo que percibimos. Experimentamos sin proponernoslo resistencia a gran parte de lo que nos acontece. Es un comportamiento que llega a sernos natural. Mirado con atención ese comportamiento debemos aceptar que nos quita el fluir de la vida. Es como una pequeña turbulencia generada por una piedra en el suave escurrimiento del agua en el río de la vida. En esa turbulencia no se refleja la luz de la vida. Por el contrario, la claridad del paisaje desaparece y es imposible notar su belleza. La imagen de un río que fluye sin turbulencias es la imagen perfecta de la armonía de la vida. No estás separado de los que fluyen junto a ti. El río es la vida de la totalidad de lo que somos. No perturbes su flujo como te separas de la vida, de la claridad y la sensibilidad hacia los que te acompañan. ¿La ansiedad afecta nuestra efectividad y eficiencia en las relaciones? Esteban Rojas. Cuando intentamos comunicarnos desde una condición divagante, no somos capaces de escuchar de forma atenta y desperjudiciada, por lo que difícilmente lograremos entendernos con los demás de forma efectiva. La atención va y viene adhiriéndose a las imágenes y emociones que nos propone el pensamiento compulsivo. Por otro lado, esas imágenes y emociones están asociadas a recuerdos, temores y ansiedades que afectan en forma de prejuicios a cualquier comunicación. Perdemos la oportunidad de atender al otro con dedicación y de forma abierta y significativa, y con ello la posibilidad de acercarnos al otro, comprenderlo y que experimente en el afán de escucharle nuestro respeto a su opinión. La comunicación significativa entre las personas, la que permite que la gente se descubra, acepte y reconozca, está condicionada por nuestra capacidad de escuchar, con empatía, y ésta a su vez depende de nuestra capacidad de vivir atentos al presente. Un saludo. Un saludo. Tercer taller de autoobservación para voluntarios. Descarga solidaria y gratuitamente nuestro libro sobre el tercer taller de autoobservación para voluntarios, que trata sobre la desgracia del ego. Puedes descargarlo en www.https.com.ar www.laatencionalpresente.com.ar www.content.com.ar Este libro surge fruto de la solidaridad de muchos voluntarios, personas que han incorporado la atención al presente a su vida cotidiana y que ayudan a otros para que lo hagan, en su vida de forma solidaria, que nos han pedido aportar ejercicios sencillos y prácticos que nos posibiliten descubrir lo importante por sí mismo para seguir creciendo, precisamente que nos ayudes con tus comentarios y tu difusión. que te sea útil. Gracias a todos, Esteban. www.laatencionalpresente.com Asociación Canaria para el desarrollo de la salud a través de la atención Necesito habitar el hogar que soy Esteban Rojas Aprendí por vivencia que mi sosiego interior es como la conmovedora experiencia de un paisaje. Solo la descubro si atiendo al presente. Cuando pierdo la intención de atenderme y me veo arrastrado por los pensamientos involuntarios automáticamente, me agito. Acto seguido empiezo a buscar cometidos o metas que me perturban con su ansiedad por alcanzarlas. En el caso que no descubra metas o cometidos que alcanzar, me lleno de un inquieto aburrimiento que me incomoda. De cualquier forma e independientemente a lo que haga, de acuerdo con lo que me propongan los pensamientos, pierdo la paz y el sosiego interior. Para recuperar la paz y el sosiego interior, he de recuperar la atención intencionada a lo que estoy viviendo. No preciso nada externo a mí. Ni templos, ni vestimentas, ni maestros, ni aromas, ni lugares. La sensación de mi presencia es mi vestimenta y mi templo. El fluir de la vida, mi mejor y única circunstancia. Y la autocomprensión surgida de mi auto-observación, mi único maestro. Amor y compasión no surgen porque los persiga, ya que todo lo que persigo me lleva a perder la paz y el sosiego interior. Amor y compasión surgen de la paz y el sosiego interior de sostener intencionadamente, sin juzgar, la atención intencionada a lo que estoy viviendo. Acompañar el flujo de mi vida en estas condiciones despliega un proceso natural y universal de autorregulación, de la armonía, del que nada ni nadie puede apropiarse, que es sanador de las consecuencias de los conflictos generados por vivirme ausente del presente de mi propia asistencia. Esta es mi autorresponsabilidad con mi propia salud y con la de todos, pues mi paz y mi sosiego interior dependen de que habite mi vida con atención intencionada. Necesito habitar el hogar que soy. ¿El flujo de los pensamientos es un movimiento del pasado? Hoy te dejamos esta pregunta sin comentario, para que indagues en ti mismo y seas tú quien nos aporte su comentario. Las preguntas para indagar en uno mismo son la forma para aprender de uno mismo, una forma de vivirnos conscientes de nosotros mismos. No hay respuestas mejores ni peores, solo la expresión honesta de lo que vivimos. Probando, probando, contribución de gloria allá a la barrera. Probando, probando, estoy en mí, plenamente consciente de mi cuerpo, de mi postura, de lo que estoy sintiendo en este preciso momento, sin dejarme enredar por mi constante cacareo mental. Por qué, hasta cuándo, con quién, cómo, hasta que la tranquilidad me embargue, parece muy fácil, muy sencillo. Es una práctica que depende exclusivamente de mí. Se llama meditación. Sin embargo, olvido estar presente, incluso meditando. ¿Es tan entretenido perderse en los pensamientos? ¿Es tan habitual distraerse por un ruido que nos llama la atención, por esto, aquello o lo otro? ¿Justifico ahora porque me distraje? Llevamos así años y años. Uy, ¿dónde fui? ¿Qué estoy pensando ahora mismo, justo ahora? ¿Siento alguna tensión corporal? ¿Algún malestar, quizás? ¿Entretenerme con lo que ya pasó, con lo que me dijeron, lo que debí responder, lo que tengo que hacer o lo que olvidé haber hecho? ¿No me ayuda a sentirme en paz conmigo misma? Lo sé. ¿Qué estoy observando a mi alrededor? ¿Lo estoy juzgando automáticamente? ¿Lo etiqueto como bonito, feo, inadecuado o imposible? Voy a ser honesta. ¿Estoy atenta o más bien creo que lo estoy? ¡Ay, ay, ay! Voy a empezar otra vez. Ya les diré si lo consigo. Tú eres lo que estás buscando. Yalal Ad-Din Muhammad Rumi Filósofo afgano, autor de Masnavi 1258 y el libro interior 1316. ¿Sólo es relevante el conocimiento que surge de la vivencia? Isabel Hernández Negrín En estos comentarios siempre insistimos en prestar atención a lo que estamos viviendo en el presente instante. Esa sería la vivencia. Fuera de la vivencia hay recuerdos y hay imaginación. Una cosa y la otra están cargadas de grabaciones emocionales, de prejuicios y conductas que corresponden a la interpretación y a las creencias. O sea, que no son una percepción limpia de lo que sucede. Cuando aquí hablamos del conocimiento durante la vivencia, queremos incidir en la necesidad de ser finamente descriptivos al observarnos, dándonos cuenta de los elementos que en nuestro interior están elaborando nuestra conducta, pensamientos, recuerdos, temores, deseos, etc. Cuando no tenemos claros todos esos ingredientes y, además, no somos capaces de describir limpiamente los hechos, podemos hacer mezclas poco claras y hacer interpretaciones que no aportan comprensión sino confusión. Estamos acostumbrados a hacer esas mezclas de recuerdos llenos de emociones con alguna interpretación cargada de temores acerca del futuro. Para luego sacar alguna conclusión que parece sacada del sombrero de un mago. Los que nos conocen pueden darse cuenta de esta mezcla y decirme, te estás precipitando, no sabes cuál fue tu intención real. Piensas así porque estás dolido por lo que te dijo. Sin embargo, al que está inmerso, identificado y enganchado en la situación desagradable, le parece que su conclusión es la única que existe, la correcta, con la que cualquier persona estaría de acuerdo. Para no adornar nuestra vida con semejantes mezcolanzas, hemos de estar atentos sin enjuiciar. Atentos a lo que estamos sintiendo, a la vivencia completa. Por buscar un símil, diría que percibas todo lo que surge en ti como si estuvieras a cámara lenta. Por ejemplo, un compañero de trabajo te reprocha algo que has hecho mal. Te das cuenta de que el corazón late más rápido y tu cara se calienta. Piensas que esa persona es una fresca, que te deja en mal lugar frente a los demás. Y eso te espolea a defenderte y discutir aún más, etc. Si uno no atiende a la vivencia, no puede apreciar todo el camino por el que está transitando en ese instante. Más tarde ya no estará todo tan claro y uno se quedará con alguna síntesis rápida de la que queremos bien y aliviemos así la tensión del desafortunado encuentro. Pero así no hay aprendizaje ni comprensión. Hay recuerdos, poco objetivos o interpretación sesgada de lo ocurrido. El conocimiento sobre la verdadera naturaleza de las cosas y de mí se extrae durante la vivencia, siendo honesto y no juzgando lo que sucede. Te invito a que experimentes esto y prestes atención a lo que vas sintiendo, pensando, como si estuvieras viendo una película a cámara lenta como ya te he apuntado. Observa tu propia película sin críticas. ¿Cómo observarme cuando me hago daño si no me atiendo? Isabel Hernández de Grín Quiero comenzar diciendo que observarme puede sonarle a algunas personas a que no estoy muy bien de la cabeza. Por otro lado, eso también querrá decir que a quien así lo interpreta muestra que no tiene la costumbre de observarse y por eso le parezca una rareza. Lo cierto es que a los que lo hacemos nos cuesta explicarles a los otros de qué se trata, de una práctica saludable y facilitarles la manera de ponerse manos a la obra. Sin embargo, hay que intentarlo porque la diferencia es muy grande y las consecuencias de prestar o no atención a lo que me sucede son de una enorme importancia. En lugar de observar lo que nos sucede en ese instante, estamos acostumbrados a hacer juicios y valoraciones sobre lo que ya hicimos, si lo hicimos bien o mal, si fue correcto o no. Además, siempre concluyo que lo que hice fue lo correcto y que estuvo bien. ¿Cómo no? Pero eso no es observar. Es importante tener claro cómo observarme. Observar suele estar motivado por el interés en comprender la verdadera naturaleza de algo, en este caso, de mí mismo. Y si, aún sin conocerme, me acerco a mí con juicios previos, carencias o temores sobre lo que pueda encontrar, no haré nada útil. Así pues, la observación será de gran utilidad si la hago sin hacer juicios, con curiosidad sana, con amabilidad y con, ¿por qué no?, con buen humor. Es decir, con una actitud abierta a lo que encuentre. Es como visitar un lugar remoto y conocido, evitando hacer comparaciones con mi lugar de origen. Cuando hacemos juicios, decimos que la comida sabe rara, que la gente es distante, demasiado confianzuda o poco fiable, que el clima es insoportable, etc. Si no hacemos juicios o comparaciones, entonces podemos percibir las cosas de forma más cercana tal como son. Si me visito a mí mismo, la actitud al observarme ha de ser similar. No hacer juicios de bueno o malo sobre lo que pienso, siento o hago. Comprobarás que la sola observación, sin juzgar, produce en ti un cambio que no imaginabas y que, por supuesto, no te voy a contar, sería estropearte la película desvelándote como acaba. Mejor, pruébalo por ti mismo, pruébalo por ti mismo. Vivir presente es conocerme a cada instante. José Párez Pérez Llamamos vivir presente al estado en que pones atención intencionada a lo que sientes, haces o piensas. Con gran frecuencia pensamos y hacemos cosas sin poner atención a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, pensamos en muchas cosas que no controlamos, a lo que llamamos divagar. Hacemos actividades que hemos repetido mucho y que no requerimos controlar. Incluso sentimos y sin darnos cuenta reaccionamos automáticamente. Esa forma automática de vivir descrita no nos permite saber nada sobre nosotros. Vivimos en total ausencia de nosotros mismos. Y no solo eso. Adicionalmente, cuando se refiere a nuestros pensamientos divagantes, es tremendamente dañina, puesto que los pensamientos con que alimentamos nuestra mente son tan dañinos o más que los alimentos de los que tanto nos cuidamos. Para nuestro organismo, lo que sentimos o pensamos son igualmente órdenes que debe obedecer. El pensamiento no controlado genera tremendos conflictos en nuestra vida. Por el contrario, vivir presentes o atentos intencionadamente a lo que estamos viviendo ahora es una fuente rica de conocimientos sobre nosotros mismos. ¿Qué nos perturba? ¿Cómo reaccionamos? ¿Por qué me enojo y grito? ¿A qué le temo? ¿Por qué detesto a alguien? Etcétera. Necesitamos conocernos si queremos vivir una vida armónica, coherente y en sosiego. Atiéndete como atiendes a lo que más amas y que está siempre contigo. Las consecuencias de ese amor por ti te llevará sin desvíos hacia el amor a todo. Si no me crees, proponte practicar atenderte solo por un par de semanas y después hablamos. No imaginas el valor del regalo que te hacemos. ¿Te has preguntado por qué vivir la vida amargado, triste, airado, sin cambiar nada, puedes lograr la verdadera vida? ¿Vivir presente es conocerme a cada instante? José Párez Pérez Llamamos vivir presente al estado en que pones atención intencionada a lo que sientes, haces o piensas. Con gran frecuencia pensamos y hacemos cosas sin poner atención a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, pensamos en muchas cosas que no controlamos, a lo que llamamos divagar. Hacemos actividades que hemos repetido mucho y que no requerimos controlar. Incluso sentimos, sin darnos cuenta, reacciones automáticamente. Esta forma automática de vivir descrita no nos permite saber nada sobre nosotros. Vivimos en total ausencia de nosotros mismos. Y no solo eso, adicionalmente, cuando se refiere a nuestros pensamientos divagantes, es tremendamente dañina, puesto que los pensamientos con que alimentamos nuestra mente son tan dañinos o más que los alimentos de los que tanto nos cuidamos. Para nuestro organismo, lo que sentimos o pensamos son igualmente órdenes que debe obedecer. El pensamiento no controlado genera tremendos conflictos en la vida. Por el contrario, vivir presentes o atentos intencionalmente a lo que estamos viviendo ahora es una fuente rica de conocimientos, sobre todo sobre nosotros mismos. Necesitamos conocernos si queremos vivir una vida armónica, coherente y en sosiego. Atiéndete como atiendes a lo que amas y que estás siempre contigo. Las consecuencias de ese amor por ti mismo te llevará, sin desvíos, hacia el amor a todo. Si no me crees, proponte practicar, atenderte solo por un par de semanas y después hablamos. No imaginas el valor del regalo que te hacemos. ¿Te has preguntado por qué vivir amargado, triste, airado, si, sin cambiar nada, puedes lograr la verdadera vida? La verdadera vida. La totalidad puede fragmentarse. José Párez Pérez. La mente humana tiene claros límites en su capacidad para comprender algunos asuntos que forman parte de la realidad. Y esto no es algo que debamos lamentar, pues somos como especie un eslabón en la cadena de manifestaciones que se nos ofrecen y, por tanto, nuestro desarrollo físico, mental, emocional, tiene muchas cosas que están en permanente cambio. Al menos ya hemos alcanzado un nivel en el que podemos entender que esto es así y que no debemos lamentar. Debemos agradecer que somos un eslabón bien encaminado, pero aún defectuoso. Somos una maravilla, pero tenemos detalles que probablemente la totalidad superará en su futuro. La forma en que me expreso es claramente uno de esos detalles. Me refiero al tiempo como una realidad en curso porque no somos capaces de comprender el no-tiempo. Algo similar podría decir del espacio. ¿Sabía usted que esta parte del universo en la que estamos involucrados se está expandiendo en el espacio desde hace unos 14.300 millones de años en tiempo de la Tierra a un ritmo creciente que ahora se calcula, en medidas de la Tierra, de unos 550 kilómetros por segundo? ¿Se puede imaginar el tamaño de un espacio que soporta todo eso por tanto tiempo? Claramente no tenemos capacidad tampoco para comprender un espacio infinito. Lo tercero, que no es imposible entender, aunque podamos imaginar algo, es la totalidad que formamos. Somos una sola realidad. Nada está separado de nada. Nada se puede fragmentar de un todo que lo incluye. El universo todo es una totalidad. Nada en él puede considerarse independiente de nada. Todo lo que es, todas sus manifestaciones, somos parte del todo. Somos totalmente interdependientes. La forma de nuestra nariz, el vuelo de las aves, mi mal carácter, las uvas o el vino, absolutamente todo depende de los demás. Nada puede librarse de la influencia de todo. La totalidad no puede fragmentarse. Somos uno. ¿A qué obedece tanta inequidad? Consideraciones para mantener la atención. Vivo atento a lo que esté viviendo me proporciona armonía y sosiego. Y esto sucede porque al vivir atento a lo que esté experimentando, conecto con lo verdaderamente importante de mi existencia, mi vida, que solo es posible vivirla atendiendo a la sensación de que vivo presente a presente. Mantener intencionadamente la atención en la sensación de lo que esté viviendo requiere práctica y esfuerzo. El mejor enfoque para proponérnoslo no es el perseguir estar atento como si fuese un objetivo, sino el observar la sensación de lo que vivo sin intervenir, acompañándolo que sucede como simple observador. Para proporcionarme la armonía y el sosiego de una vida atenta a lo que experimente, puedo incorporar algunas consideraciones respecto a mis pensamientos, sentimientos, acciones a mi cuerpo. 1. Respecto al pensamiento, experimentar interés por mí. 2. Respecto a la emoción, sentir afecto por mí. 3. Respecto a la acción, acompasar mis movimientos con mi respiración. 4. Con respecto al cuerpo, mantenerme atento a la sensación de lo que esté viviendo. Al poner en práctica estas consideraciones, encontraré la orientación y el conocimiento necesarios para sostener y desarrollar la armonía y el sosiego que surgen de una vida atenta. Podré evitar uno de los habituales engaños en los que se sigue cayendo gran parte de la humanidad y prescindir de buscar la orientación fuera de mí mismo, para convertir la vida que vivo conscientemente en la brújula que proporcione sentido a mi existencia. Un saludo, Esteban Rojas. Agradecimiento. Vaya nuestro agradecimiento a las 13.058 personas que a 8 días de solicitarlo, cumplimentaron nuestro test 6.0, que precisamos para seguir investigando en los factores que determinan el bienestar humano. Si no nos lo ha hecho y quieres ayudarnos, pincha aquí. Por favor, comparte este cuestionario con tus contactos. En los próximos meses se publicarán las conclusiones en una revista científica y por este medio. Gracias por tu colaboración. Equipo de atención al presente. ¿Busco? ¿Me observo con el pensamiento en un proceso interminable de profundización y desconcierto? Hoy te dejamos esta pregunta sin comentario para que indagues en ti mismo y seas tú quien nos aporte su comentario. Las preguntas para indagar en uno mismo son una forma de aprender de uno mismo, una forma de vivirnos conscientes de nosotros mismos. No hay respuestas mejores ni peores, solo la expresión honesta de lo que vivimos. Un saludo, Esteban. ¿El vendaval de los deseos arrasa con la vida? José Párez Pérez Si nos dejamos llevar intencionalmente por un deseo, podremos observar que muy pronto seremos atacados por otro. La verdad es que muchas veces nuestro estilo de vida se ha tornado en ceder permanentemente a los deseos. Es cierto que respetamos nuestras obligaciones y atendemos a nuestras necesidades, pero tras ello suelen aparecer deseos, que si bien pueden ser sanos a nuestro alcance, al comienzo, se pueden convertir en un vendaval si no estamos atentos a la vida. Mucho de lo que conocemos como vicios, aficiones, adicciones, provienen de allí. Es decir, fueron simples deseos inicialmente y hoy ya no los podemos dominar y por el contrario nos dominan a nosotros. Debemos permanecer muy atentos toda vez que, en paralelo con una situación estresante en el trabajo, en el hogar, en los negocios o en las relaciones, sentimos no una necesidad de relajación, sino un deseo de relajación, puesto que no sabemos de qué manera debemos resolver el estrés. Estamos convencidos de que nuestra ignorancia, que ante situaciones de estrés, la relajación es una necesidad. No es así. Ante el estrés es necesaria la autoobservación, la atención intencionada a la vida, a lo que estamos viviendo, a lo que nos está pasando, a lo que estamos haciendo, sintiendo, pensando. El culpable del estrés no está fuera de nosotros, somos nosotros mismos. Por tanto, no podemos irnos en búsqueda de distracción y dejar que la mochila de oscuras y malas decisiones personales siga afectándonos mientras nosotros nos distraemos. Relajarse frente al estrés es una irresponsabilidad y si lo hacemos, no solo no resolvemos el problema, sino que nos meteremos probablemente en un vendaval de deseos no satisfechos. El resultado final del ceder al deseo sin poner atención al propio deseo y a consecuencias futuras potenciales, una vida destruida o al menos descontrolada. Debemos cuidarnos de diferenciar claramente deseo de necesidades y, en caso de tratarse de un deseo, actuar sabiamente poniendo intencionada atención a nuestras decisiones. Vivir el presente no significa hacer lo que se nos antoje. La mirada humana cubre a mí y a todos. Si yo soy todo lo que veo, estoy ciego. Estoy ciego. ¿Suelo enojarme cuando el otro se sale del surco de mi creencia? Contribución Isabel Hernández Negrín. ¿Doy por buenas y verdaderas mis creencias y supuestos? Por lo general, sí. ¿Qué me sucede si en una conversación alguien manifiesta ideas o creencias muy alejadas de las mías? ¿El tipo de respuesta queda matizada por la personalidad? La persona apacible no hará polémica, pero tampoco examinará seriamente los argumentos del otro. Sencillamente, no les dará ningún crédito. Si la persona es más fogosa e impulsiva, estará dispuesta a discutir y a defender sus creencias frente a aquello que se le oponga. ¿Cómo respondes tú ante algo que va contra tus creencias? ¿Preguntas si te interesan sin perjuicios? ¿No te molestas, pero tampoco le prestas mucha atención, además de considerarlas equivocadas? ¿Tratas de explicar la tuya o de hacer ver que tienes razón? Cualquiera sea la respuesta, suele haber un apego importante a mis creencias. Son como mi familia. Son algunos de los pilares en los que se soporta mi vida, mis criterios, mis juicios. ¿Qué haríamos sin juicios? Según lo que creo, así juzgo. Y lo juzgamos todo. Las creencias y los juicios tienen algo, pocas opciones. Algo es bueno o es malo. Por eso, algo está alejado de mis creencias, casi automáticamente me pongo alerta. Y juzgo cuando eso está mal, que está equivocado. Se trata de nuestro sistema automático de defensa. Aunque no nos demos cuenta, nos defendemos de cualquier idea o creencia rara que pueda causarnos un daño, una duda, una inseguridad. Es por esto por lo que me enoja que me contradiga. ¿Y tú? ¿Has observado lo que te sucede en estos casos? Si entendiéramos este mecanismo defensivo tan automático, ¿podríamos bajarle el crédito a nuestras creencias? ¿Nos relacionaríamos mejor o peor? ¿Aprenderíamos más o menos? Observa sin juicios lo que te sucede. ¿Autoobservarme es observarme mientras lo estoy haciendo? Todo lo que soy, lo que aprendí, mis cualidades, mis recuerdos, mis deseos y anhelos, mis temores y preocupaciones, están conmigo allí donde yo esté. Y en el momento que estoy viviendo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Todo se expresa en mí en este momento. Hasta aquello de lo que no soy consciente se expresa sólo aquí y ahora. Tanto si tuve una vida estupenda y sin grandes obstáculos, como si fue una vida muy esforzada. Lo que conservé de todo eso se manifiesta ahora y aquí. En el único momento que puedo vivir y sobre el que puedo actuar. Por eso mismo la auto-observación no puede ser en otro momento que ahora mismo y donde quiera que esté. Si estás en el baño o en el autobús, si estás relajado o presionado o nervioso, observarás lo que sucede en ti en el instante en que estás sucediendo. Y además lo harás sin pensar nada sobre lo que sucede, sin sumarle ruido a lo que sucede, con juicios, opiniones y valoraciones especulativas e interpretaciones. Nada de nada. Y si lo haces, no le darás importancia. Sólo observa abiertamente lo que pasa, en ese instante de la vida aquí y ahora. Sólo puedes quererte y maldecirte, reírte o llorar, juzgarte o comprenderte aquí y ahora. Así que no dejes tu vida para mañana, porque no tiene ningún sentido o utilidad real. Observar aquí y ahora. Vivir distraído es exiliarme de mi vida. José Párez Pérez Disponemos de una capacidad increíble para encontrar o inventar formas de distraernos de nuestra vida. No hablo de dejar de vivir, sino de dejar de vivir lo que la vida es. Se preguntará, ¿acaso la vida no es lo que todos vivimos? No. La vida es lo que usted vive. Lo que quiero hacer resaltar es que usted tiene la capacidad de hacer de su vida lo que quiera. La vida no se construye en un periodo de ella. La vida se construye instante a instante y también se puede desperdiciar de la misma forma. Tenemos la increíble capacidad de vivir la vida de que vamos a disponer sin poner el más mínimo interés en darnos cuenta de lo que vivimos. Biológicamente disponemos de todo lo necesario para que esta vida que tenemos transcurra sin nuestra participación. Podemos, ya sea que nos lo propongamos o no, una vida fuera de nuestra vida. No podemos distraer completamente de nuestras capacidades de pensar, sentir, hacer y la vida se vivirá. Sin embargo, nosotros no estaremos en ella. Si aceptamos vivir distraídos de la vida, nos exiliamos de ella. El desastre consecuente está garantizado. La vida es un regalo para vivirlo y todos los eventos interiores y exteriores a lo que somos requieren de nuestra atención intencionada tan frecuente que nos sea posible. Camino único para estar presentes en la vida. Testimonio de una voluntaria desde Madrid, España. Llegué a la recta final del curso y como pedís, dejaré mis comentarios con mucho gusto. Es el tercer curso que hago con vosotros y como siempre me ha aportado muchísimas cosas. La primera, parar, antes de enjuiciar o quejarme, ayudándome a calmarme y no actuar de manera impulsiva y arrastrada por la emoción. Mi situación presente es delicada y vulnerable, pues sé que muchas cosas, teóricamente, pero ponerlas en práctica es lo difícil. Tomo vuestra frase final. Más allá de los acontecimientos, cómo vivas tu vida depende sólo de ti. Estoy completamente de acuerdo. A veces es difícil, pues los acontecimientos no son fáciles de sobrellevar psíquicamente, físicamente o emocionalmente. Y crees que no puedes, pero vivir el momento, el presente, el día a día, sobre todo cuando el futuro es incierto, ayuda muchísimo. Sobre todo respirar de verdad, observar la naturaleza, escuchar. En resumen, sentir y observar lo que siento es lo que más me ha ayudado y seguiré haciéndolo amablemente y sin juzgar. Mil gracias por vuestro grandísimo trabajo y por compartir. Agradecida. Cada uno tiene un pequeño y amplio reducto para recuperar el orden de las prioridades vitales. Su interior. José Párez Pérez. Hemos vivido desde siempre sin saber por qué, cómo vivimos ni qué somos realmente. Al observarnos intencionadamente, atentos a lo que sentimos, descubrimos que realmente no somos nuestro cuerpo ni lo que hemos vivido. No creo que no lo haya hecho antes, pero por si así fuera, dejé de leer esto y ponga usted su atención en usted. Cierre los ojos y lleve su atención a la sensación en su frente y quédese allí unos segundos. No se apresure. Esté allá sintiéndose. Quédese un poco más. Lo que le parezca, lo que acaba de hacer, le dirá mucho de usted, de usted mismo, sobre lo que le gusta y no le gusta, de lo que cree o sabe sobre la realidad que somos, sobre lo que desea o necesita de la vida, sobre si disfruta o soporta sus momentos, sobre cuánto aprecia o aborrece de sí mismo, de su relación con los demás, en fin, le dirá lo que es importante para vivir. No tome lo que acaba de hacer como cualquier otra actividad carente de importancia. Es una actividad tremendamente importante para aprender a vivir. No tengo razones para engañarlo o hacerle perder el tiempo. Solo estoy diciéndole lo que mi propio interior ha fijado como una importante prioridad en mi vida. compartir mi alegría de vivir sentirse como un corto tiempo atenta e intencionadamente es ir a nuestro reducto interior para conocernos, ordenarnos, detectar lo importante, decidir y actuar con armonía, coherencia y sosiego. Y es tan sencillo y simple de aprender y practicar como acabo de demostrárselo. Es mi regalo para usted. Inhala presente, exhala presente, vive aquí y ahora. Hoy te dejamos esta pregunta sin comentario para que indagues en ti mismo y seas tú quien nos aporte su comentario. Las preguntas para indagar en uno mismo son una forma para aprender de uno mismo. Una forma de vivirnos conscientes de nosotros mismos. No hay respuestas mejores ni peores. Solo la expresión honesta de lo que vivimos. Un saludo, Esteban. El mapa no es el territorio ni el pensamiento o la palabra son la realidad. Qué fascinante herramienta nos proporciona la naturaleza con este pensamiento. Sin embargo, cuanto sufrimos ha causado en la historia humana su uso inadecuado. Hemos terminado confundiendo los mapas que construimos con el pensamiento, con el territorio que éste intenta retratar. Y esto ha sido y es fuente permanente de conflictos y malentendidos con nosotros mismos y con los demás. Ni las palabras ni las ideas son realidad, aunque intenten retratarla con elocuencia. Palabras e ideas solo representan una opinión, valoración o juicio sobre la realidad. Nunca la realidad misma. Por eso hablar de leer sobre la conciencia no implica vivirla. Solo hablar y leer sobre la conciencia nos genera confusión de buscar en el mapa de la experiencia lo que solo se encuentra en el territorio de la vivencia. Para aterrizar en el territorio de la conciencia cuento con la atenta observación de lo que vivo, presente a presente, sin intervenir, valorar ni enjuiciar. Esta observación nadie pueda hacerla por mí, solo hablarme sobre su mapa de lo que significa observar con atención. Aunque el mapa sea muy atractivo, realmente importante, reside en la experiencia viva de vivirse atento a la vida, que fluye de vivirse atento al presente. ¿La creencia permite hablar sobre todo sin conocer nada? Hoy te dejamos esta pregunta sin comentarios, para que indagues en ti mismo y seas tú quien nos aporte su comentario. Las preguntas para indagar en uno mismo son una forma de aprender de uno mismo, una forma de vivirnos conscientes de nosotros mismos. No hay respuestas mejores ni peores, solo la expresión honesta de lo que vivimos. Un saludo, Esteban. ¿Por qué hacer siempre lo mismo y de la misma forma? Hemos aprendido desde muy pequeños que la silla es para sentarse, el perchero para colgar la ropa, la estantería para colocar los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo correcto. Eso está mal. Si haces las cosas así, te irá bien, te aceptaré y te querré. Pero si las haces a tu manera, es decir, fatal, me enfadaré mucho contigo, dejaré de quererte y a lo mejor hasta de hablarte. Exagero un poco la situación para que reflexionemos acerca del condicionamiento brutal que hemos recibido. Una programación reforzada constantemente en casa, en el colegio, en el trabajo, en la convivencia personal y desde instrumentos tan potentes como los que emplea la publicidad, el cine, la literatura. Hay que esforzarse para ser... Si no te cuidas el pelo, te vistes con la ropa adecuada y te comportas así o asá, no conseguirás que un apuesto caballero se fije en ti. Si no aprendes a cocinar, a escribir rápido a máquina, a conducir, a hablar en francés con fluidez o manejar un dron, no lograrás jamás un puesto relevante en... Aparte de ser agotador, no funciona. Es una lucha incensante por cumplir las reglas establecidas por otros, a fin de ser aceptados, escuchados, amados, premiados y reconocidos. Es un bulo on fake news. Hasta que nos demos cuenta de que a quien único hay que dar cuenta de lo que hacemos es a nosotros mismos, seguiremos completamente perdidos, divididos e insatisfechos. Hay un juez implacable en cada curva de nuestro cerebro, esperando que cometamos el más mínimo fallo para gritarnos, fallaste otra vez. Por eso es preciso que dejemos de comparar, evaluar, puntuar, juzgar a los demás, a la vida y a nosotros mismos minuto a minuto. Una mirada más neutral, amable y sin perjuicios, y sobre todo comprensiva, hacia todo lo que nos rodea conseguirá hacernos sentir, poco a poco, la serenidad anhelada. Es una tarea fácil, sí y no, depende de los severos que seamos al respecto. Si nos observamos y observamos al otro de una forma más atenta, cariñosa y paciente, con nuevos ojos, como si fuera la primera vez que conectamos, si dejamos a un lado la rigidez, el blanco y negro, la prisa, la obsesión por la excelencia o la costumbre de huir o abandonar ante la mínima dificultad debido a la inseguridad y empezamos a mirar de frente las creencias aprendidas, las ideas erróneas y los mandatos militares, nos reconciliaremos mágicamente con nuestra identidad, con nuestra existencia. Al fin y al cabo, somos animales con una pizca de raciocinio extra que ha de servirnos para aprender a vivir el presente de un modo natural, sin expectativas, sin reproches, sin latigazos, sin desmoronamientos, sin peleas, sin melodramas. Hemos de saber utilizar la inteligencia para algo más que para acumular conocimientos y diplomas. Hemos de ayudarnos de ella para comprendernos a vivir presentes, en paz con nosotros y con los demás. La práctica empieza ya y si volvemos a las andadas no hay problema, nos damos cuenta, respiramos hondo y volvemos a la casilla de salida sin nervios. ¿Sabes qué? Me gustas. Sí, tú, quien está leyendo estas líneas, me gustas, seas como seas y te deseo lo mejor en este aprendizaje de sentir plenamente cada momento. Gloria a ya la barrera. La barrera. ¿La coherencia coexiste con la divagación? Hemos mencionado en otros textos que nuestra experiencia del presente está casi siempre nublada por la constante aparición de sentimientos, imágenes, pensamientos y parloteo interno que surgen de forma involuntaria. Según dicen los estudiosos del cerebro, el surgimiento de la corteza cerebral da a nuestra especie la posibilidad de anticiparnos a posibles peligros reales o imaginarios para así tener mayores probabilidades de supervivencia. Una función del pensamiento es la de generar situaciones hipotéticas de dificultad y buscar soluciones en las mismas. Estas ideas que son generadas para actuar pueden estar basadas en situaciones reales sobre las que hay que actuar de inmediato o próximamente. Pero también podemos observar que muchas veces no estamos pensando voluntariamente en situaciones que necesitan una acción sino en el pensamiento que se mueve automáticamente sobre asuntos lejanos que sean del pasado o de un futuro imaginario que poco tienen que ver con la situación presente. Si antes hemos dicho que los pensamientos surgen para resolver problemas entonces, en principio, debemos admitir que los pensamientos involuntarios, divagantes están tratando de resolver situaciones del pasado que no tuvieron una respuesta satisfactoria. Si nuestra actuación no fue dividida como coherente el pensamiento sigue tratando de buscar soluciones a esas huellas de situaciones no resueltas. Las acciones incoherente puede que ustedes se pregunten ¿qué tiene que ver esto con la atención al presente? Mucho. Si estamos atentos a lo que sentimos y pensamos podemos aprender a reconocer en nuestro interior cuál sería la respuesta coherente a una situación dada. Si estamos distraídos de lo que vivimos como con el piloto automático controlando nuestra vida no sabremos distinguir los sentimientos y pensamientos que animan desde la sombra nuestras respuestas de manera que responderemos automáticamente asociando por similitud con acciones o vivencias pasadas que pudieron haber sido incoherentes y además no adecuadas a la actual. Daremos respuestas incoherentes. Si nos prestamos atención sin intervenir observando simplemente seremos capaces de detectar las motivaciones de nuestras respuestas nuestros sentimientos y pensamientos. Esto permitirá enfrentar nuestras incoherencias y dar respuestas honestas, coherentes cuanto más coherentes seamos con nuestra vida. Menos asuntos pendientes le dejaremos al pensamiento. Se romperá así el círculo vicioso del pensamiento divagante la coherencia no existente con la divagación. Un saludo, Esteban. ¿Cómo podemos humanizar la salud? El arte de acompañar promueve la formación de acompañantes, familiares, amigos, voluntarios, profesionales de la salud de todas las personas interesadas en profundizar en las herramientas y prácticas para el buen acompañamiento en cuidados paliativos y fin de la vida. Generamos espacios, encuentros, actividades y talleres vivenciales de manera solidaria y gratuita. Compartimos aquí el link para que la descargue de manera gratuita del ciclo de cuatro talleres sobre el arte de acompañar. Ya que se están desarrollando en diferentes ciudades. Ante cualquier inquietud no duden en consultar. Humanizar la salud es integrar en la práctica médica los aspectos que la interioridad y espiritualidad humana entendiendo que solamente con una mirada y una atención que integre los aspectos físicos, psicológicos y espirituales estaremos dando respuesta a la totalidad de acompañar al ser humano. El arte de acompañarte. Siento paz cuando observo sin enjuiciar y no me siento emocionalmente preparado de lo que percibo? El solo observar lo que sea sin enjuiciar lo que percibo ya es un desafío para nuestra actitud habitual en la vida. Tenemos siempre presente una actitud crítica de todo aquello que nos parece de nuestro gusto e incluso en lo que nos agrada encontramos detalles que no están bien a nuestro juicio. Nos resulta muy extraño observar que nos sentimos emocionalmente unidos por lo que percibimos. Muchas veces nos sentimos emocionalmente enriquecidos por lo que percibimos. Sin embargo, solemos desperdiciar la posibilidad de darnos cuenta de cómo nos estamos sintiendo. Disfrutamos paz y plenitud sintiéndonos como parte de esa realidad que solo sí tomamos conciencia de lo que está sucediendo. Si nos pusiéramos atención a lo que vivimos constantemente aumentaría enormemente las posibilidades de disfrutar de la realidad que nos toca vivir. La atención al presente te permitirá darte cuenta de tu actitud crítica ante lo que percibes y es probable que aceptes los hechos como son. ¿Qué sentido tendría el que no los aceptaras si nada puedes hacer para cambiarlos? Incluso en el evento de que no te agrade lo que percibes pero tu actitud no es crítica sino aceptadora de la realidad percibida te has ahorrado la negatividad del juicio sin sacrificar tu paz. Estás presente en ti en sosiego y tienes una alta probabilidad de intercambiar amistosas referencias sobre lo que percibes con tus relaciones. La diferencia de la actitud con lo que enfrentamos nuestra vida cambia brutalmente si estás presente en tu vida o estás ausente de ella. Solo si estás atento a lo que vives en el momento presente estás presente en tu vida y en estas condiciones nada te puede sacar de tu paz de vivir emocionalmente unido con la belleza de la vida. Solo tú sales de ello si te distraes de la vida. Tu salud contribuye a la salud de todos. Asociación Canaria para el desarrollo de la salud a través de la atención. A través de la atención.